¡Qué barbaridad! Una camioneta casi atropella a un grupo de activistas pro inmigrantes en Rhode Island. Los manifestantes estaban bloqueando la entrada de un centro de detención de migrantes cuando un guardia que trabaja ahí llegó y a la fuerza quería que se quitaran del camino. Por eso aceleró lesionando a varios de ellos. Cuando llegaron otros guardias, en vez de calmar la situación, se pusieron agresivos, se lanzaron gas pimienta a los manifestantes, que por cierto, durante todo el proceso estaban muy pacíficos. Aquí los oficiales fueron los que violentaron la situación. El caso está siendo investigado. Captara a un equipo de agentes antinarcóticos, presuntamente plantando drogas en el negocio para acusar a su dueño de narcotráfico. Y no sería la primera vez.